¿Cómo estuvo la caminata este año, la primera después de la pandemia? Hace dos años que suspendimos por esto, estuvo espectacular, mejor de lo que pensábamos. Genial, digo, estamos reconformes, digo, porque la gente respondió y tenemos un buen espectáculo acá. La verdad que gracias a Dios está precioso, el día está genial. Se sumó mucha gente que pertenece al grupo y gente que fue sumándose de la comunidad también, que siempre apoya. También siempre, la verdad que sí, gracias a Dios tenemos buen apoyo. Somos bastante ahora, estamos haciendo socios además, digo, pero lo bueno es ese acompañamiento de la gente, sin interés, que te apoya y eso es lo que lleva el grupo adelante, para lo que sea, es bueno. Muchos días de trabajo, Raquel, preparando todo. Desde la semana pasada que estamos esperando para poderlo hacer el sábado y bueno, se tuvo que suspender a última hora y correr para poder cumplir con todos de que no se hacía y con la gente misma para que no viniera, ¿no? Porque no se hacía. Pero este sábado que se hizo, alguna gente que estaba preparada el sábado pasado no pudo este sábado. Bueno, pero el día ayudó mucho y fue un día lindo. ¿Qué se sintió volver a caminar en esa clásica caminata que fueron muchas antes de la pandemia? Buenísimo, buenísimo. La verdad que... Ocho antes. Alegre. Ocho caminatas antes. Ocho. Ocho caminatas antes. Ocho. ¿Qué se sintió esta? Es como yo que es una renovación en la vida, la verdad que... Volver a empezar. Ay, está, volver a empezar. Digo, que sirve y sirve muchísimo porque viste que te cargas, te cargas de buena onda. O sea, encontramos un montón de gente que hacía mucho que no veíamos y que nos apoya siempre, viste. Sin olvidar a los que se fueron, digo, pero estamos re felices de estar así, acompañados por todo, casi todo el pueblo, vamos a decir. Vaya haciendo un tratamiento oncológico es importante estar con buena energía, ¿no? Por supuesto. Nosotros no estamos en tratamiento ahora, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que sí y que, viste, que le hace bien este tipo de cosas, viste, como que te da impulso a seguir, que sí que podemos. Es que sí se puede, nos ponemos en positivo siempre, siempre, siempre. Podemos, sí. El grupo aprovecha para difundir las actividades que realiza y otras cosas que, por ejemplo, es el... ¿Qué cosas nos quiere comentar? Nos estamos reuniendo todos los miércoles ahora, a partir de cuatro y media, las esperamos en la Escuela Industrial Rivera 505, entrando en el Salón Don Bosco, que todo el pueblo lo conoce. Y allí esperamos a la gente que quiera acompañarnos, acercarse, a recibir la contención que nosotros tuvimos y que podemos dar a raíz de lo que a nosotros nos pasó. Es un grupo para pacientes oncológicos de todo tipo. Sí, de todo tipo. Empezamos solo con cáncer de mama, pero después ya nos abrimos porque vemos que hay mucha necesidad de apoyo emocional. Digo, más que nada emocional, digo, porque es bravo cuando te dicen cáncer es como te asustás, viste, como que te apretás. Y no hay que asustarse, no hay que tener miedo. Siempre pregunto lo mismo, ustedes que ya pasaron por esto, para quienes de pronto están en esa situación y están empezando, ¿qué recomendación les dan o qué consejos les pueden transmitir? Yo, de mi parte, digo que no se asusten, que consulten en cualquier cosa que hayan visto raro en su organismo, tanto en las mamas como en la espalda, como en donde sea. Digo, y otra cosa que hay que ver y consultar siempre, siempre al médico, siempre. Lo primero que hay, cualquier duda, consultar al médico. Y otra cosa que estoy recalcando hace un tiempo es que el hombre también padece cáncer de mama. Lo único que como que, no sé si es por vergüenza o por no estar informado o por lo que sea, tiene dolor en el pecho, en la espalda, manchitas en el pecho, en las tetillas, lo que sea. Cualquier secreción, inclusive, consulten enseguida porque también el hombre lo padece. ¿Están haciendo una campaña de socios que es con lo que solventan gastos, por ejemplo, el tema de pelucas, todas esas cosas? No, las pelucas son donadas más bien. Y nos traen pelo, quien se corta pelo nos han traído mucho y las hemos dado a los otros grupos que sí la elaboran y después nos pasan pelucas. ¿Están haciendo una campaña de socios, sí? Sí, 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 campaña de socios para poder ayudar. Porque la verdad que, viste, que esto no sabés cuándo vas a precisar, nunca sabemos. ¿Ayudan a la familia que a veces se dan en tratamiento si necesitan alimento, por ejemplo? Por supuesto que sí. Son canastas y pañales o medicación o para estudio, en fin, lo que se requiera en el momento. ¿Cómo se hacen socios? Hay una mesita acá abajo de una casa. Fuera de hoy. Fuera de hoy, llaman al número de teléfono. Hay en el... Yo no te puedo dar el número porque no lo sé en memoria. En el local, afuera, hay dos números de teléfono. Cualquiera de ellos puede... Quizás tú los tienes los teléfonos. Van a ser de Campomar y Rivera o los días miércoles, así en el lugar. Ahí está, ahí mismo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, a ti, por favor. Gracias a ti por estar siempre. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.